Bueno, a mí me encantó, agradecida con esta guerra, sorprendida por la actitud de Leslie. Michelle Zoffer criticó gesto obsceno, sí señores, obsceno de Leslie Chao, al cantar tal para cual en Esto es Guerra. Me pareció pésimo un comentario de ella, dijo la cantante. Y con los comentarios que hizo en vivo de que hay niveles y niveles, yo creo que, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y es que la cantante de Música Urbana comentó no estar de acuerdo con lo que hizo la popular colorada, o sea, Leslie Chao. En la antesala de, bueno, la final de Esto es Guerra, algo así, ¿no? Digamos. De verdad pensé que iba a ser distinto, pero yo, no, imagínate, es supuestamente el mes, ¿no?, del amor. Y es que Michelle Zoffer se mostró incómoda por la actitud de Leslie Chao, bueno, cuando mostró, cuando cantó junto a ella al final de Esto es Guerra. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Te sorprendió el desliz que te hizo? Eh, sí, bueno, la verdad, para ser honesta, no. El público sacará sus conclusiones, no tengo que desmerecer su esfuerzo, obviamente, trabajo y música. Yo hago lo mío, digamos, ella tiene su estilo, su forma. La humillé públicamente con mi espectáculo y entonces se picó, se picó, no le gustó. Me pareció pésimo que saque, bueno, el dedo de en medio en la presentación ante cámaras. Ante un público que está en casa, ciertos comportamientos que no estoy de acuerdo a su intención en este medio. Y es que justamente ella dice que tiene un álbum completo que se llama La Nena. Hoy quiero también que, bueno... Y la entiendo, ¿no? Cualquiera se sentiría mal, insegura. Creo que también fue un éxito, no lo podía dejar, bueno, cantar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no me parece en una conclusión, digamos, generativa de parte del público. Pero este comportamiento lo tuvo desde el inicio, en los ensayos. Tuvo un comportamiento pésimo, malcriada, faltosa con la producción. No me pareció mucho de las cosas que dijo o actuó o insinuó delante de cámaras, sentenció La Soy Fer. Tardona, no quería que le marquen nada, también estaba como... De alguna forma denigró un poco el género de la salsa, no quería ser... Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer acá en televisión porque es parte del programa. Donde armamos vasitos, donde ella fue invitada y yo creo que no fue la manera. No es la manera, hay que ser profesionales, ya somos grandes. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. 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 Gracias.